El día de hoy, te relataré dos historias compartidas por suscriptoras. Y la tercera, una experiencia que me sucedió a tempranedad. Ya que platicando con una personita en los comentarios, me dijo que le gustaría escuchar un relato que me haya sucedido directamente. Así que me animé. Esperando que te agraden, te invito a formar parte de la familia. Me ayudarías muchísimo. Sin más preámbulo, vivamos juntos. Con el miedo. Viviendo con el miedo presenta El perro negro Basado en hechos reales Esta experiencia la tuve cuando tenía 7 años de edad Y a pesar de tantos años de aquel suceso Puesto que ahora tengo 51 Lo recuerdo y me llena de escalofríos Vivía en aquel entonces En un pueblo del estado de Yucatán Cuando apenas llegaba la electricidad a las calles y en las casas En ese lugar son de la creencia de que hay brujos y brujas Que pueden transformarse en animales Ya sean aves, gatos, perros Le llaman nahuales Y decían que al convertirse en esos animales El tamaño era más grande del usual Y que era un disfraz para poder atacar a las personas O robarse a los niños Así que desde muy pequeños Nuestros papás nos contaban acerca de la brujería De la maldad Y de hechos paranormales Yo pensaba que era para asustar a los niños Y nos portáramos bien Sin embargo Recibiría mi lección al respecto Aquel día del suceso Mi madre me pidió que fuera a llevarle su cena a mi abuela Ella vivía a unas 3 cuadras de mi casa Ya que estaba enferma Me dijo que se la llevara Por lo que me dio un contenedor con caldo de pavo Y 3 tamalitos que había hecho mi madre ese día Así que emocionada tomé todo en mis manos Y me dispuse a dar marcha Pero cuando estaba a punto de salir de mi casa Mi mamá me dijo que fuera y regresara pronto Ya que era las 7 de la noche y estaba oscuro Que no quería que estuviera en la calle más tarde Porque según decían en el pueblo Había un nahual que estaba rondando Y que estaban dos niños desaparecidos Yo le dije a mi madre que no tardaría mucho Pero únicamente lo dije de dientes para afuera Realmente no le creía Pensaba que era para que yo no tardara Así que le dije una cosa Pero en mi mente Tenía otra Salí deprisa Y me dirigí a la casa de mi abuela Al llegar Entré directamente Antes era muy común tener las puertas abiertas de par en par Y así dormir toda la noche Éramos muy confiados Como todos nos conocíamos Pensábamos Que nada malo sucedería Llegué Y vi a mi abuela acostada en su hamaca Escuchando la radio Me acerqué para decirle que traía su cena Entonces ella Se levantó y se acercó a mí Para tomar Las cosas que traía en la mano Me dio un beso Y me dijo que me fuera de volada a mi casa Yo asentí con la cabeza Sin embargo Corrí a casa de una amiguita Que tenía cerca de ahí Al llegar Le tiré una piedra a la ventana de su cuarto Claro que aquella entró Porque estaba abierta No había cristal Ni protectores Ni mosquiteros Así que mi amiga se asomó Y nos pusimos a platicar Clandestinamente Se me pasó el tiempo Cuando reaccioné Le dije que me iría Y que nos veríamos al día siguiente en la escuela Empecé a caminar deprisa Cuando empecé a escuchar Que a mi lado en el monte Había alguien que también caminaba Yo apresuré mi paso Y aquel sonido Hizo lo mismo Por lo que pegué la carrera Quería llegar a mi casa Tenía miedo Cuando de repente Me sale un perro grande Enfrente de mí Yo paré en seco No sabía qué hacer Aquel animal Me empezó a gruñir A caminar lentamente Hacia mí Yo empecé a caminar Tratando de esquivarlo Veía cómo le caía su saliva al piso Como que se estaba saboreando a su presa Y algo en mi interior Me dijo que corriera Que corriera muy fuerte Hasta llegar a mi casa Así que puse pies en polvorosa Corriendo Corriendo rápidamente Por lo que obviamente era mi vida Vi la puerta de mi casita Y entré rápidamente Y la cerré Vivía con el miedo De que aquel animal quisiera entrar a mi hogar Así que le grité a mi madre Que cerrara las ventanas Porque el Nahual Estaba afuera Ella sin embargo Se asomó para ver Pero no vio a nadie Le conté lo sucedido a mis padres Y dos hermanos mayores Ellos me queyeron Gracias a Dios No lo volví a ver Sin embargo Esa sensación de temor Nunca se me olvida El Duende Basado en Hechos Reales Esta historia sucedió Hace unos cuatro años Cuando mi sobrina Carla Era una bebé De tres años de edad Yo vivo en el sureste De la República Mexicana Sin embargo Mi familia Y la familia de mi esposo Vive en Ciudad Valles Así que para diciembre Mi marido y mis hijos Tomamos los vuelos Para pasar diez días En esa ciudad Celebrando la Navidad Y Año Nuevo Cuando llegamos Nos quedamos en casa De mi madre Ya que su casa Es muy amplia Con grandes jardines Y varias habitaciones Modestia aparte Así que cuando llegamos En diciembre Llegamos ahí Al igual que mi única Hermana Gladys Ella vive en Estados Unidos Pero viaja con su esposo Y su niña Las mismas fechas Para estar así Todos reunidos Recuerdo que estábamos Cocinando la cena navideña Por lo que había Mucho trajín Había mucho alboroto Nos movíamos Mi madre Mi hermana Y yo En los preparativos Nuestros respectivos esposos Estaban con los niños Poniendo algunos adornos navideños Y acomodando la mesa Con los platos Copas Y demás Para que no nos agarrara La prisa Entonces Cuando estaba cargando Una olla con comida Esta se me resbaló Por lo que parte del líquido Se regó en el suelo Yo inmediatamente Dejé la olla caliente En la estufa Y salí Para agarrar el trapeador O el mop Como quieras llamarlo Cuando algo hizo Que volteara A una pequeña banca De piedra Que mi madre tenía Debajo de un árbol Muy grande El cual daba sombra Y estaba en el centro Del jardín Vi claramente Un hombre Muy pequeño Tal vez de unos Veinte centímetros De alto Estaba parado Sobre la banca Y me miraba Pude ver Que su expresión Se empezó a distorsionar Como con una sonrisa Macabra Claro que dejé Decía que no quería dormir Entonces mi cuñado El papá de la pequeña Le preguntó Que por qué no quería dormir Ella dijo Que el niño chiquito Venía a verla Y le jalaba el cabello Que no quería verlo Porque le daba miedo Su cara Yo quedé pálida Así que mi hermana Y cuñado Decidieron que se quedarían Con la niña Hasta que ella se durmiera Así lo hicieron Sin embargo Cuando la dejaron En la cama Ya dormida A las dos horas Escucharon que gritaba Todos fuimos a verla Y ella decía Que el niñito La había despertado Y que le jaló Muy fuerte el cabello Que tenía miedo Al día siguiente Llamaron a un cura Para que fuera A bendecir la casa Y tratar De ahuyentar Al duende Y si bien funcionó Hasta que nos fuimos En enero Mi madre a veces Me dice Que le cambian de lugar Sus cosas Que se le pierden Ella vive sola Porque mi papá Falleció hace ocho años Sin embargo Me dice también Que no le da miedo Que al menos Tiene a alguien Con quien pelear ¿Quieres jugar conmigo? Basado en hechos reales Esta historia Me sucedió Cuando tenía Cinco años de edad Si bien No recuerdo Mucho de aquella época Esa vivencia La recuerdo Perfectamente A veces Las personas Dicen Que cuando uno Es pequeño Es más susceptible A los hechos Paranormales Y yo Doy fe Que eso Es cierto Una noche Mi madre Me acostó A dormir A mí me encantaba A dormir en una maca Así que Colocaban una Junto a la cama De mis papás Por mi seguridad Y yo recuerdo Claramente Que la voz De una mujer Me despertó Me dijo Dillian Dillian Entonces Abrí los ojos Pero no Vi a nadie Sin embargo Aquella voz Me siguió hablando Me dijo Que si quería Jugar con ella Que estaba ahí Junto a mí Pero que no podía Verla Honestamente Me dio miedo Le dije Que mejor No quería Verla Pero aquella voz Aquella voz Esa mujer Me siguió diciendo Que quería Jugar conmigo Que podría Hacerse visible Para que jugáramos Las dos Yo le repetí Que no quería Entonces Empecé a gritarle A mi mamá En Yucatán Se acostumbra A acostar Al infante Dentro de la maca Y luego Hacer unos amarres A los extremos Para que se formen Como dos paredes Y el niño No se caiga Literalmente No podía salir Estaba enjaulada Le gritaba A mi mamá Y a mi papá Pero ellos Estaban como En un sueño Profundo Y ahora Que soy adulta Y lo recuerdo Pienso que tal vez Estaban como Dormidos a propósito Porque ellos Siempre han tenido El sueño ligero Entonces Al ver Que no respondían Tuve que hacer Algo al respecto Para poder salir De mi San Quintín Así que creo Que en la desesperación Me di la maña Para lograr subir Las paredes De la maca Meciéndome De aquí para allá Hasta que logré salir Me metí a la cama De mis papás Y con mucha fuerza Traté de despertar A mi mamá Le dije Que una señora Quería jugar conmigo También le dije Que quería Que la ahuyentara Que no quería verla Mi mamá me dijo Que así lo haría Pero solo me abrazó Para que yo me durmiera Un año más tarde Nos cambiamos de casa Ya que esta era rentada Y fuimos a vivir A otra más nueva Con el tiempo Supe que la casa Donde me habló La mujer Es una de las más Antiguas de la ciudad Está ubicada En la colonia García Ginerés En Mérida Y si bien Era muy hermosa Amplia Y con un patio Muy grande Viví con el miedo De que aquella señora Quería mostrarse Y jugar conmigo En la madrugada Pensaba que tal vez Era un fantasma La bruja O la llorona Sea cual sea Me dio temor Gracias a Dios Jamás la volví a escuchar Sin embargo Los hechos paranormales Se hicieron presentes Años más tarde Cuando nos mudamos A otra casa En otra colonia Pero esa Es otra historia Gracias a las suscriptoras Por la confianza Y ojalá te haya gustado Mi primera experiencia Paranormal Que tuve Cuando era pequeña Quiero aprovechar Para mandar saludos A Marisela Zúñiga Israel Basilio Y Azul De Austin, Texas Y para Ana Vic En su cumpleaños También Quiero agradecerles A todo su cariño En este año De la creación Del canal De viviendo con el miedo Ya que sin su apoyo Este No fuera posible Nos escuchamos pronto ¿Y tú Vives con el miedo?